Hola, soy Águeda Roda Íñigo, tengo 21 años y estudio tercer año del turismo en la Universidad de Alicante. Mi hoguera es Plaza Lomorán, llevo 21 años en la fiesta, llevo desde que nací. Espero de esta experiencia, aparte de seguir conociendo a mis amigas, a todas las bellezas y llevarme muchas buenas amistades, vivir muchos buenos momentos. La fecha del 24 de junio me sugiere un sentimiento muy agridulce, ya que fue la fecha en la que falleció mi abuela, pero llevaba toda su vida en la fiesta y fue la que me lo inculcó y pienso que hay que quedarse con los buenos momentos y a ella le hubiese encantado que viviese cada 24 de junio como lo vivo ahora y junto a ella. Este año se lo dedico a mi hoguera porque se lo merecen incluso más que yo, que lo viva tanto y lo disfrute tanto con ellos.